Vas jugando a tu manera Con las llamas del amor Por ser flor de primavera Y acariciaste el sol Como siempre tan ciegas Te vas a la discote Ya mi amor no te interesa ¿Qué crees que ya no lo sé? Oh niña traviesa Hoy tu alma está de fiesta Mientras que de tristeza Muere mi corazón Oh niña traviesa Mi alta de la cabeza Pues no sea ciencia cierta Que tienes ya otro amor Das la vuelta en la esquina Pintiendo que no me ves Vas corriendo a otra cita O en busca de otro querer Para ti fui un juguete Como un osito de celta Como un osito de celta Y dejaste de quererme Por otras caricias nuevas Oh niña traviesa Oh niña traviesa Hoy tu alma está de fiesta Mientras que de tristeza Mientras que de tristeza Muere mi corazón Oh niña traviesa Oh niña traviesa Mi alta de la cabeza Me ha caldo en la cabeza Pues no sea ciencia cierta Que tienes ya otro amor Que tus 아gric Que tus alegres Tu alma está bien Gracias por ver el video.